que estamos los domingos y los miércoles en el horario del culto, se le da clases bíblicas a los niños para que ellos desde pequeños aprendan lo que el Señor realmente quiere para los niños desde el chico. Lo contenemos mientras que sus padres están en el horario del culto. Le enseñamos todos los domingos la Palabra de Dios con diferentes actividades, entretenernos a través de la Palabra y bueno, lo que nosotros queremos es que los niños desde pequeños aprendan lo que el Señor realmente esperan de ellos, que ellos realmente sepan lo que Dios quiere de ellos desde chicos. Como dice en la Palabra en Lucas 18-16, que nosotros tenemos que dejar que los niños lleguen y acerquen a Dios desde pequeños. Bueno, yo, eso doy yo los días domingos y miércoles con otro grupo más, que es Política Pública para los niños, que son de 4 a 12 en el año. Bueno, en mi caso estoy trabajando, ¿no es cierto?, con el grupo de jóvenes, jóvenes desde los 12 en adelante, nosotros estamos reuniéndonos los días sábados a las 20 horas, donde bueno, precisamente se comparten muchas problemáticas que hoy suceden en la sociedad con los jóvenes, problemas que hoy tienen los jóvenes, ¿no es cierto?, lo tratamos acá. Y no solo, ¿no es cierto?, compartir la Palabra de Dios, sino compartir, ¿no es cierto?, una amistad con cada joven que se encuentra en este lugar y también con jóvenes, ¿no es cierto?, que están necesitando, necesitando algo diferente, un cambio. Y saber que desde acá trabajamos con los jóvenes, con lo que Cristo puede hacer en la vida de cada joven, marcando siempre la diferencia, dando un testimonio vivo de lo que es Cristo, de lo que puede hacer, ¿no es cierto?, en cada joven. Así que el trabajo, precisamente, es ese trabajar con cada joven y que cada joven pueda ver que con Cristo también se puede, que se acerque a aquel joven que por ahí está, ¿no es cierto?, en el vicio, en el alcohol, en las drogas, que igual son las problemáticas que hoy tenemos en día. Por eso, ese es el trabajo que hoy estamos haciendo, ¿no es cierto?, con los jóvenes en la iglesia. Bueno, mi tema es el encuentro, tanto sea de mujeres como de varones. Consiste en pasar un fin de semana, tal vez arranca el viernes, hasta el domingo al mediodía. Es un retiro espiritual, como decía el pastor, es donde nosotros venimos a conocernos nosotros mismos y a conocer a Dios en profundidad, a donde dejamos algunas cosas que vemos que tal vez la traemos desde nuestra infancia, de problemas que tenemos en nuestros hogares. Entonces acá, como que nosotros nos conocemos y conocemos más a Dios y es como que desechamos y cortamos con un montón de cosas que traemos por distintas generaciones ya de nuestras vidas pasadas, ¿no?, de antepasados. Y entonces acá, en ese fin de semana, en nuestros talleres, aprendemos lo que es el perdón, lo que es el arrepentimiento, lo que es aprender a ser una persona nueva, a encarar la vida de otra forma, sabiendo que tenemos a Cristo en nuestro corazón y que Él nos ayuda y nos va a llevar a vivir distinto, a tomar las cosas de distintas formas, sabiendo que con Él tenemos siempre la solución a todas las cosas y que Él nos puede ayudar a resolver los problemas de distintas formas. Ese es el encuentro, o sea, es de un viernes a la tarde, hasta un domingo al mediodía, son tres días, unas horas que pasamos acá, dentro de la iglesia, con distintos talleres, distintos hermanos que dan la palabra a cada cual que le corresponde y es una forma de aprender que hay una vida distinta con Cristo en nuestro corazón. Gracias. Bueno, y el tema mío continúa a través del encuentro, en donde se trata de la capacitación de la gente que ha pasado por un encuentro para que lleguen a ser líderes el día de mañana y puedan llevar la palabra del Señor a todo lugar como lo dice el Hechos 1.8, dice y me seréis testigo en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y aquí nosotros podríamos decir, como nuestro trabajo es San Carlos, que me seréis testigo aquí en San Carlos, en Santa Fe, en la República Argentina y en el lugar donde nosotros vivimos. Esto es una capacitación con la cual nosotros también se hemos pasado para que toda persona que ha pasado por el encuentro y haya dejado sus cargas y haya comenzado a ser una nueva criatura en Cristo, comience a profundizar en la palabra del Señor lo que el Señor quiere que cada uno de nosotros hagamos de quien más. Somos la cara visible de un grupo de trabajo en el cual todos estamos abocados para que la palabra del Señor sea llevada hasta lo último de la tierra como Él pide. Y de allí ser los líderes que Dios quiere que seamos, y ser líderes significa responsabilidad, compromiso, entrega y un montón de cosas más, santidad por sobre todas las cosas y para eso tenemos que estudiar la palabra del Señor, saber lo que Él nos está pidiendo en ella y así de esa manera ir capacitando a la gente para que cuando salgamos así a la calle buscando toda esa persona que está necesitada de su palabra, nuestras palabras sean lo que el Señor quiere que nosotros digamos a la gente que lo necesita porque ya nosotros no pertenecemos más al cuerpo, a la carne sino que nosotros hablamos de parte del Señor con su palabra porque la hemos aprendido, porque nos hemos capacitado y de esa misma forma estamos capacitando a la gente que sale de los encuentros. Bien, mi parte es por un grupo con otros hermanos y hermanas donde oramos por los enfermos, estamos guiados por el pastor el cual nos deriva a un sanatorio o al hospital a donde alguien esté necesitando vamos con un hombre y una mujer o dos mujeres de acuerdo a quien esté necesitando entonces los visitamos, oramos le llevamos una palabra de aliento, de fortaleza también al familiar, ¿no? la palabra de Dios dice, orad por los enfermos en mis nombres y ellos sanarán nosotros estamos congregados para eso porque creemos en la sanidad que viene por parte de Dios y bueno, los invito no es cierto que se comunique con el pastor aquellos que necesiten una palabra de aliento, de convención nosotros estamos dispuestos y al servicio, ¿no? porque trabajamos para nuestro Señor Bueno, yo soy una de las personas que estoy en el grupo también de Visitar Enfermos pertenezco a la Iglesia Luz de Esperanza Rivadavia 2000 si alguien se quiere acercar nosotros somos una de las personas también derivadas por el pastor para visitar los enfermos darle contención, amor hablarles de la palabra que a veces hay gente que no la conocen y es muy importante para ellos o no lo visiten algún ser querido a lo mejor que ellos están esperando no van llegamos nosotros con eso y a ellos les hace mucho bien escuchar de Dios y de que la contención amor es lo principal para ellos o sea, yo les doy el teléfono 15 53 79 66 o se llamaría el pastor eso es 費 67 69 63 62 65 64 62 Gracias.